en este video vamos a ver como desbloquear el bootloader de un telefono xiaomi y este proceso de desbloqueo ha ido cambiando no es igual ahora que hace un par de años asi que vamos a ver como se desbloquea actualmente y bueno lo primero de todo vamos a activar las opciones de desarrollo que estan en los ajustes entramos en sobre el telefono arriba y pulsamos 7 veces sobre version de miui esperamos hasta que aparezca el mensaje que pone que ya estan activas las opciones de desarrollo y bien ahi lo tenemos vamos a tras y entramos en ajustes adicionales y abajo debe aparecer las opciones de desarrollador asi que entramos y activamos el desbloqueo oem aqui le decimos que si y reiniciamos bien llegamos al punto critico en mi caso quizas el mas complicado y es que tenemos que entrar en la opcion que dice estado mi unlog y ahora presta atencion porque son varias las cosas que tenemos que cumplir tenemos que realizar el proceso con la tarjeta sim que tengas asociada a la cuenta mi en el telefono con los datos activos es decir no vale conexion wifi tambien es conveniente que tengamos la ubicacion activada bien probamos suerte a ver que ocurre en la opcion estado mi unlog y no me deja y por mas que pruebo siempre sale vuelve a añadir tu cuenta y tu dispositivo y bueno comentar que esto de desbloquear el bootloader en telefonos xiaomi no es una ciencia exacta es bastante random bastante aleatorio es decir que es probable que ahora si lo conecto al pc consiga desbloquearlo o puede que no no sabemos pero yo quiero hacer las cosas bien y ver como conseguir que no aparezca este mensaje de fallo si este es tu caso si te sale este mensaje entonces tienes que hacer lo siguiente en el telefono tenemos dos formas dos opciones para iniciar sesion en la cuenta mi con nuestra cuenta de correo electronico y con el numero de telefono asi que si iniciaste sesion con el correo para ahorrarte unos centimillos del mensaje de verificacion pues no xiaomi quiere que te gastes esos centimos y entres en la cuenta poniendo el numero de telefono que tienes asociado a esa cuenta mi asi que tienes que cerrar sesion y volver a entrar introduciendo el numero de telefono asociado a esa cuenta cuando hayas iniciado sesion espera hasta que desaparezca el mensaje que pone servicio de activacion sim y tambien es recomendable activar la ubicacion cuando termines de verificar el numero nos debe aparecer este mensaje que pone mensaje enviado con exito asi que volvemos a las opciones de desarrollo y pulsamos en estado mi unlock para que compruebe si tenemos los permisos necesarios para desbloquear este telefono bien ahora ocurre algo extraño me salen dos mensajes a la vez uno dice mi cuenta esta añadida con exito a este dispositivo y debajo me pone otro mensaje que dice que cierre sesion y realice un reseteo de fabrica si pruebo otra vez me dice lo mismo me aparecen los dos mensajes bueno yo para no volverme loco ya lo que voy a hacer es reiniciar en modo fast boot y hacer la prueba de desbloqueo en el pc en modo fast boot se entra pulsando en volumen menos cuando esta iniciando el telefono y mantenemos apretado el boton hasta que aparezca el personaje este en el pc vamos a la pagina de descarga de la herramienta para desbloquear iniciamos sesion en la pagina y yo despues de ver que iniciando sesion con el numero de telefono he conseguido mas que iniciando sesion por correo electronico iniciare sesion con el numero de telefono no se si sera determinante siempre iniciar sesion con el numero de telefono la verdad que si es asi me parece mal bueno mal no fatal pero bueno continuamos descomprimimos el programa que esta en formato zip y lo abrimos con permisos de administrador pulsando la tecla derecha del raton accedemos para otorgar permisos de administrador aqui vuelvo a introducir mi cuenta mi numero de telefono y conecto el telefono que lo tenia iniciado en modo fast boot y aqui me lo reconoce al momento si no me lo reconociera apareceria una ventana para instalar los drivers pero directamente me da la opcion de desbloquear por cierto no lo he dicho al principio pero este proceso te elimina por completo los datos de usuario lo que tuvieras en el telefono te lo borra aceptamos la ventana de advertencia y comienza el desbloqueo y bien como podemos ver me lo ha desbloqueado sin esperar una cuenta atras ni nada no se si a base de enviar mensajes me he saltado la cola pero el caso es que lo que es el proceso del pc me ha salido la primera al iniciarlo por primera vez me pide la contraseña miui para desbloquearlo y tendriamos ya el bootloader desbloqueado el numero de mensajes que he tenido que enviar al final han sido todos los del dia 20 de abril 4 en total en algunos foros he leido gente que pudo desbloquear el bootloader solo introduciendo la cuenta de correo electronico sin enviar mensajes mi recomendacion es que pruebes primero con tu cuenta de correo electronico si no te funciona puedes hacer un reseteo de fabrica al telefono porque de total cuando desbloquees el bootloader se te borra todo asi que tambien seria una opcion y si no consigues desbloquear pues entonces por ultimo introduce el numero de telefono asociado a tu cuenta me bueno chicos espero os haya resuelto dudas si es asi pulsa like y nos vemos en un proximo video